que bueno que podemos tener con ustedes un nuevo encuentro en de corto a corto nuestra idea siempre es abrir las puertas a gente talentosa a gente que está empezando pero es un privilegio tener a gente de trayectoria como en este caso bienvenida judith rodríguez cómo estás muy bien super contenta de estar aquí siempre viéndote bella y dando grandes pasos también muchísimas gracias un privilegio tenerte porque eres una actriz que la gente ya conoce la capacidad que tiene diriges teatro comunicadora social graduada con honores y en una etapa de productora de cine y de cortometrajes que vamos a hablar ahora una carrera que va creciendo cada vez judith si tú sabes que esto no es fácil tú estás en este camino desde hace años también las cosas se van dando paso a paso y con los pasos que uno da uno aprende pero no me puedo quejar debo ser bastante agradecida y no tanto por por los pasos que uno va dando sino por la gente que no va conociendo en el camino y es en equipo que se van logrando las cosas y con estos cortos lo que de lo que yo más he aprendido de ellos es precisamente que el cine el arte el teatro por ejemplo es un trabajo en equipo aunque tú tengas a un solo actor o un solo personaje en escena y empieza desde pequeño porque aquí en caribbean tv en este programa de corto a corto hemos tenido de ti participaciones en otros cortos de amigos y en esta oportunidad estás como productora y de un corto que ya ha sido seleccionado en el festival de toronto vamos a hablar de cold si bueno yo estoy súper emocionada con cold cold no fue una idea que me surgió escribimos el guión y el damon real una actriz y artista plástico chileno canadiense y yo empecé a escribirlo acá nos unimos en nueva york y ahí continuamos la idea entonces luego se lo hicimos como propuesta para co dirigirlo nosotras dos con otro director que se llama sol salvador valdez que es dominico canadiense también y él de una vez dijo sí es un amor gtb un amor lésbico de estas dos mujeres que quieren estar juntas pero como siempre algo se interpone en el camino y si tú supieras que me que me surge la idea de un amor totalmente heterosexual un amor que yo estaba viviendo en ese momento que no consiguió gracias me inspiré en eso y yo dije bueno a la vida hay que sacarle provecho a las cosas buenas y malas que te pasan y a partir de ahí surge esta historia hemos visto en el hodibur que han hecho muchas muchas películas con este tipo de relaciones entre mujeres cuesta actuarla y cuesta realizarlas bueno mira era la primera vez que yo trabajaba porque hicimos la dirección la codirección entonces las dos teníamos que actuar porque tú sabes que la esencia de los cortometrajes es la falta de presupuesto entonces yo dije diantre cómo me voy a llevar dos actrices de dominicana para nueva york porque precisamente nosotras estamos obsesionadas con esa con esa etapa que era winter o sea invierno la nieve por eso el frío y el cortometraje como lo van a ver es precisamente con una atmósfera bien fría y dura entonces nada vamos a darle lo hicimos nosotras como actrices y al principio dije bueno esto va a ser un poco delicado pero gracias a dios trabajando los personajes nosotras llegamos a ese contacto a ese contacto orgánico sin miedo sin prejuicios y sin restricciones lógicamente uno piensa bueno si me voy a mi sociedad que a veces las cosas son vistas desde una perspectiva muy machista podría detenerme un poco pero no el amor es el amor en cualquier aspecto que lo podamos ver y cualquiera que sea tu orientación y así fue es simplemente una historia de amor entonces repíteme un poco quienes quienes dirigieron y quienes hicieron el favor de hacerte la mecánica porque la verdad es que todo el que viene aquí se sienta conmigo a hablar de sus cortos de su visión del cine entiende que son en un cine de favor claro es que los cortometrajes precisamente el gran paso que debes dar el primer gran paso que debe estar para entrar al mundo tan misterioso y hermoso del cine porque porque tú aprendes con el presupuesto bajito es que tú desarrollas más tu creatividad porque tienes que saber cómo yo estiro este peso entonces acá el crew era minimísimo jason serafini que es dominico italiano que no había venido nunca república dominicana sus raíces son dominicanas es era uno de los actores es uno de los actores muy buen trabajo y también nos hizo sonido porque es productor musical y bueno tenía los equipos y nos colaboró con eso sol salvador valdez quien es realizador en canada y editor pues trabajó precisamente eso la dirección de fotografía y también la edición gilda monreal y yo que trabajamos el guión y la producción junto a sol hicimos también la codirección con él y de las eras que es un gran post productor de sonido y música en canada incluso estuvo nominado a un oscar por un trabajo que hizo sound score pues sol se le acercó en montreal y nos hizo el favor o sea full de favor ni un solo peso pago ya el dinero que nosotros invertimos fue pues de ir allá y de realizar este corte hay mucho desafío para una actriz cuando tiene que producir y cuando tiene que codirigir se ve en la pantalla y luego regresa a la escena y de alguna manera muchas se le tienen miedo a actuar tener que verse decirle a cualquier cosa al director de fotografía volver a regresar a hacer la escena hay una parte emocional que se quiebra un poco no se quiebra pero por eso es que hay que hacer un trabajo previo una preproducción en donde tú ensayas con tu con tu actriz colega con tus partners y que tú estés abierto también a cualquier crítica porque al principio tú no te estás viendo entonces hay un trabajo previo y sí lógicamente que te choca un poco el trabajo emocional pero si tú entras bien a la piel del personaje pues tú puedes lograr pues seguir con eso entonces eso fue lo que trabajamos muchísimo para hacerlo porque teníamos corto el tiempo y el lugar donde estábamos un piso número 32 en medio de time square gracias a pavel marcano un gran director dominicano que ahora está radicado en argentina pues nos lo prestaron pero era con el tiempo el tiempo encima y este corto se hizo en un día y medio bueno pues hemos hablado mucho de este corto pero qué tal si lo presentamos a la audiencia claro que sí me encantaría que la gente vea esta primera etapa con este corto y más adelante vamos a hablar más de lo que trae judí rodríguez y más adelante vamos a ver con esto Gracias. 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 Gracias.